...comendimiento permanente. A ver, Lautaro. Sí, estamos con el presidente del bloque de La Libertad de Avanza en Diputados. Daniel, bueno, va a hablar Karina Milley. Me confirmó que va a hablar Karina Milley. ¿Qué expectativa en relación a eso? Presidenta del partido. Presidenta del partido, no tenemos confirmado eso. Sí, estamos seguros que va a hablar el presidente Milley. Así que estamos muy contentos de que haya llegado primero el presidente Milley a la presidencia que el partido. La verdad que es algo que nosotros no lo teníamos planeado y ha sido muy ventajoso para todos los argentinos. El costo de no haber llegado con el partido ya armado y lanzado puede ser lo que se pudo ver en las últimas semanas en relación a las internas que atravesó la libertad de Avanza, sobre todo en el bloque de diputados, que ha habido varios diputados que por ahí no hubiesen tenido en cuenta en caso de tener la posibilidad de elegir. Bueno, nosotros, eso que vos decís de costo, nosotros lo vemos como un aprendizaje y es por eso que necesitamos el partido para que la Argentina tenga la posibilidad de elegir algo distinto, algo nuevo, como la libertad de Avanza. Es un aprendizaje que nos está saliendo bien, hemos sacado las leyes y eso es lo importante. Necesitamos al presidente Milley dirigiendo el partido de la libertad de Avanza para que podamos tener muchos legisladores, muchos diputados y senadores y podamos sacar las leyes que los argentinos necesitan. Daniel, no viene Victoria Villarroel, me lo acaban de confirmar. ¿Qué piensa en relación a la ausencia de la vicepresidenta? Bueno, imagino que ha estado invitada esas cuestiones, la verdad que no lo sé, pero lo importante es que estemos la mayor cantidad de gente apoyando al presidente Milley, el partido, que es lo que tanto necesitamos. Es un instrumento para que podamos tener la Cámara de Diputados y Senadores con legisladores que estén a la altura de las circunstancias y que puedan llevar las ideas y todo ese pensamiento del presidente Milley a la práctica. ¿Qué análisis haces de lo que ha dicho Victoria Villarroel, muy crítica, de lo que fue el acuerdo de Argentina con Gran Bretaña en relación a lo que es Malvinas? Dijo, nos toman de tontos. Eso en pensamiento de ella personal que ponerme a opinar del tuit de lo que hizo la vicepresidente me parece que no da. Pero insisto con este milagro, que tengamos primero un presidente antes que un partido fuerte. Por eso es que necesitamos fortalecerlo con esta herramienta, un partido nacional como la Libertad Avanza, para que podamos tener la mayor cantidad de legisladores y estar organizados, porque del otro lado está el partido del Estado, organizado con sindicatos, empresarios, todo está organizado para quedarse y enquistarse en el poder y no cambia nada. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, muy amables. Bien, las palabras del presidente del bloque, la Libertad Avanza, Borno Aroni. Muy bien.